¡Wow! ¿Se cacharon esa transición que hice desde el video anterior? Bueno, aquí estamos, en el siguiente año, en el último arco de este anime, de este anime ficticio. Temporada final, parte 1, parte 2, parte 3... no, mentira, solamente dos partes. Este es mi séptimo semestre ya, estudiando animación digital en la UTLA y pues... Nada, aquí estamos. Imagínense comprometerse a grabar 4 años de su vida. Bueno, en realidad son 5, porque como congelé un año, igual estuve grabando... Ya este es el quinto año que llevo grabándome como weona acá, haciendo esta especie de vlogs para ustedes educativos sobre mi propia carrera. Y bueno, acompáñenme una vez más a la universidad. Este video ha sido patrocinado por Ganky. No, mentira. Ojalá me pagaran. El arco final de este anime es el arco de proyecto de título, que es un proyecto en el que vamos a estar trabajando todo el año. Y es el proyecto más importante de nuestras carreras porque, bueno, con ese obtenemos el título. Lógico. En este proyecto tenemos la oportunidad de desarrollar o crear lo que nosotros queramos con el requisito de que sea por lo menos un minuto de animación por persona. Nosotros como grupo estamos haciendo un video musical, porque yo tenía ganas de trabajar con música y mis amigos me apañaron. Durante lo que llevamos del año hemos estado construyendo la historia, el mundo, los personajes. Queremos hablar de la familia, de la depresión, de la rebeldía y de escapar de un hogar opresivo principalmente. No les voy a hacer mucho spoiler, pero acá les voy a ir mostrando un poco de lo que llevamos, de lo que hemos estado trabajando. El primer semestre es pura preproducción y en este momento nos encontramos en la fase de storyboard y animatic. La canción es de la banda Gas y se llama Voy a salir, por si la quieren escuchar. Y estamos trabajando junto con ellos para poder sacar este videoclip adelante. ¿Se acuerdan del que se vistió de Furry el año pasado? ¡Oh my god! Sí, vengo a zapear. Pero calmado. Ah, hola. ¿Cómo estás? Mal. ¿Mal? Mal porque te vengo a ver. Está bien, me desagradas. Estamos trabajando en lo que es el animatic. Y bueno, tengo las cositas, las partes separadas acá en Dumbnails. No debería estar así, no debería estar así, pero me gusta trabajar de esta manera. Pero eso, estamos conversados con trabajo, sinceramente. Pero el tiempo que nos dan, yo creo que es suficiente. O sea, nos ponen mucho trabajo, pero también nos dan, saben que podemos hacer. ¿Quién es él? Se llama Juanito. Juanito es un chico bastante tímido. Le cuesta conectarse con las personas, por lo cual se aísla y tiene ciertos prejuicios respecto a sus compañeros, amigos. Entonces, él a través de la música se imagina un mundo donde él se siente mucho más libre, donde toma control de sí mismo y se transforma en esta especie de mini héroe con el cual lucha con nave alienígena. Es un superhéroe. Es un superhéroe. Me gusta, me gusta. Como al desnudo, por así decirlo. Porque muchos profes nos están acompañando y guiando y siempre va a ser con la finalidad de que nuestro proyecto de títulos salga adelante. Sobre asesorías que me han preguntado harto. Hay asesorías de arte, hay asesorías de storyboard, de guión y creo que eso hasta ahora, ¿cierto? Siempre va a haber gente profesional acompañándolos, así como para que no se preocupen. Es gente que ya tiene harta trayectoria como es lo que están asesorando. Todo para llevar el proyecto como de la mejor manera, solucionar problemas, simplificar cosas, porque a veces es uno como que se va por lo complejo. En el ramo de seminario de investigación estamos preparándonos para escribir la tesina. La tesina la vamos a escribir el segundo semestre, pero este semestre hemos estado haciendo trabajos como para practicar la escritura, ya que evidentemente no es algo que nos hayan enseñado mucho en la carrera. Así que hemos estado haciendo ensayos, revisiones bibliográficas, síntesis bibliográfica y todo eso. Y ahora vamos a pasar a hacer textos que son parte de la tesina. Evidentemente no es mi ramo favorito. Es parte necesaria de la malla porque la carrera de animación en la UDLA es una carrera universitaria. Por lo tanto, se requiere que haya algo de investigación. De hecho, esto es como parte de los ramos de investigación de la carrera. Y claro, no es un área que a todos nos guste porque venimos acá a dibujar y a hacer cosas más técnicas. Pero es un área que la universidad impulsa a desarrollar porque es parte de la acreditación de la carrera, por así decirlo. La parte positiva es que la tesina es en grupo y es el mismo grupo de proyecto de título. Y la idea es relacionar la tesina con el proyecto de título que estamos haciendo, por lo menos en temas. Y hablar sobre el lenguaje de la animación y cómo se relacionan las cosas específicas del lenguaje de la animación con el tema de nuestro proyecto de título. Eso. El último ramo es el ramo de portafolio profesional. En este ramo estamos armando nuestro portafolio y nuestro reel al mismo tiempo. Reel de animación puede ser de 2D o 3D y portafolio de arte o de textura o de modelado. El punto de este ramo es juntar lo mejor de nuestros trabajos para después poder armar un reel profesional que podamos mostrar cuando estemos buscando trabajo. Y durante la clase trabajamos en mejorar algunos trabajos o juntar todo esto y hacer un reel que tenga su propia estética y su propia composición. Lo mismo con el portafolio. La idea es tomar lo mejor de nuestros trabajos, mejorar los que uno quiera. También si uno quiere puede crear nuevos trabajos, pero depende del tiempo que uno tenga. Lo bueno es que hicimos una carta Gantt para organizarnos y armarlos de forma coherente y bonita para que quede bien armado todo. En esta clase yo específicamente estoy pintando una animación que hice en segundos. Que me gustó mucho como quedó, que es de rubí y zafiro. Entonces obviamente estoy pintando a los personajes con los colores de rubí y zafiro. Y eso que yo creo que me va a tomar solamente esta clase y ya estaría listo para ponerlo en mi reel. Bienvenidos a la urla, hoy día grabo mis c******. ¿Les puedo ser honesta? Bueno, no sé para qué lo pregunto si en verdad no me van a contestar, pero... Lógico. Este año se me ha hecho súper difícil. De hecho, igual tenía miedo de que no tuviera las energías para grabar este video. Partí este año con un poco de burnout por todo el estrés del año pasado. Y sumado a que hice mis dos prácticas, tanto las vacaciones de invierno como las de verano. Entonces no he podido descansar mucho como en general mentalmente. Por lo tanto, igual he estado un poquito sobrepasada. Todo como que me abruma más de lo normal. Por lo tanto, igual eso me paraliza. A veces, como poner en perspectiva todo lo que queda por delante en el proyecto de títulos resulta demasiado abrumador. Porque es como que tú ves todo lo que queda por delante y todos los días me pregunto constantemente si es que lo voy a lograr. Es un poco tortuoso. Yo sé que la gente lo termina logrando. Pero la verdad es que nuestro proyecto igual es ambicioso. Y la verdad es que igual tiene que ser así, creo yo. Porque si uno quiere sacar lo mejor de sí adelante, tienes que darle de todo de tu ser para que eso salga. A mí me interesa que la cuestión quede excelente y a mis amigos igual. Pero claro, a veces en el día a día cuesta cumplir con lo que tengo que cumplir. Porque no estoy dando mi 100%. O al menos no el que podrían, las condiciones óptimas. Si es que se podría decir eso. Obviamente estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero claro, a veces veo los resultados y como todavía no hay nada muy armado, como que uno se desanima bastante. Supongo que es normal sentirse un poco así. La verdad es que quería dejarlo acá de registro. Como quizá en el futuro me doy cuenta que en verdad no era tan terrible. Pero bueno, espero que eso sea así. Pero claro, en estos momentos estoy tratando de dar pa' delante, no más ser constante. Y yo encuentro que lo más importante es ser constante. ¿Y saben qué? No me voy a dejar derrotar tan fácil. Como que siento que no vale la pena derrotarse tanto por cuestiones que solamente están acá. Que en realidad es mucho de lo que me pasa. Porque en la vida real no es tan terrible como uno lo percibe mentalmente. Y a pesar de ese sufrimiento interno, lo bueno es que igual cuento con el apoyo de mucha gente. Así que eso es lindo. Me refiero a mis amigos y compañeros y gente que directamente me ha dicho como hoy te va a salir genial y todo eso. A pesar de que igual es un poquito contradictorio porque en mi mente lo veo un poco como expectativas. Y eso también me hace sentir mal. Es como ya y qué pasa si no lo logro. Voy a decepcionar a todo el mundo. Pero claro, o sea, eso. En fin. Espero que les haya gustado este video. A mí por lo menos siempre me agrada poder grabar esto y como dejar registro. Y pensar como en todos los años que he llevado grabando. Y lo bacán que es como construir esta especie de miniserie. A pesar de que sea algo tan sencillo como grabar los ramos que tengo en la universidad. Y un poco de cosas random por aquí y por allá. Y claro, como si Dios quiere esto no va a terminar como chingue. Que con parte 1, parte 2, parte 3, parte final. Esta sí que sí. Y eso a todos mis compañeros que también están haciendo su proyecto de título. Si es que quizás se sienten igual que yo, ánimo. Si es que ven este video también probablemente no. No sé si todos lo vean. Pero ánimo a todos. Se va a lograr. Y van a quedar bacanes. Ah, y por si no lo han visto. Les invito a ver el cortometraje que hicimos con mis compañeros el año pasado. El cortometraje Gallina de Oro. Está aquí en mi canal de YouTube. Lo voy a dejar acá en alguna parte de arriba. Va a salir de recomendados para que lo vean. Ese es el cortometraje que se hace en tercer año. Y que se hace en 3D. Ese es el resultado de al menos de todo un año haciendo cortometraje. Y bueno, con todo lo que estábamos aprendiendo al mismo tiempo en 3D. Entonces, nada. Encuentro que nos quedó bacán. Va a ser como un primer cortometraje. El primero que he hecho en toda mi vida. Y es una de las cosas de las que estoy orgullosa. Por lo menos en este momento. Así que... Eso. Nos vemos en el siguiente semestre. Chau. Chau.